El siguiente programa El siguiente programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, Telezapatoca proyectando la imagen actual El siguiente programa El siguiente programa El siguiente programa El pasado domingo 11 de octubre se llevó a cabo una carrera ciclística en el municipio Este 25 de octubre para elegir los próximos alcaldes y gobernadores, el jurado de votación te entregará la tarjeta electoral Donde encontrarás las casillas con el nombre, logo y foto de los candidatos y la del voto en blanco Marca la casilla de tu preferencia, más información en www.registraduría.gov.co Participar es existir Registraduría Nacional del Estado Civil, marca la diferencia, vota Si quieres sentir el sabor natural De una región orgullosa de sus raíces Visita el Cauca Descubre el contraste de sus pueblos con su geografía Escucha una costa pacífica llena de sensaciones, mimetizada con gente de tradición Vibra con los sonidos históricos de esta sublime región Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia El equipo deportismo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Participará en el Torneo Nacional Debido a su excelente participación en el Torneo Departamental Varias actividades adelanta el equipo deportismo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Una de ellas fue la excelente participación que llevaron a cabo en los días anteriores En el Torneo Departamental de Porrismo Con ello ganaron un cupo asegurado al Torneo Nacional de Porrismo Que se llevará a cabo en los próximos días A continuación, Julián Díaz, su entrenador, nos contará un poco acerca de estas actividades Entrenador, bienvenido al magazine, buenas noches Teniendo en cuenta las actividades anteriores del equipo Entre ellas la participación en el Torneo Departamental de Porrismo Coméntenos cuál fue el resultado de esta competencia Bueno, muy buenas noches para todos Como la gran mayoría de las personas saben El equipo de Porrismo SSJ Participó en el Torneo Departamental de Porrismo Gremios Cheer Contamos con la grata noticia de ser campeones A nivel departamental Con el equipo Junior Y tercer puesto con el equipo Juvenil Bueno, un trabajo, la verdad, bastante arduo Mucho esfuerzo de parte de los muchachos Y conscientes de que si uno trabaja con el corazón Los resultados se dan Ya mencionados los resultados ¿Cómo fue el proceso que llevaron a cabo los integrantes Para llegar al Torneo Departamental Y conseguir los resultados que se obtuvieron? Bueno, pues el proceso la verdad fue bastante extenso Estamos desde el mes de marzo trabajando Entrenando fuertemente Dos o tres veces a la semana A veces con regaños Con gritos Lágrimas muchas veces Porque pues el Porrismo es un deporte que Tiene mucho de esto, ¿no? Mucho esfuerzo Y que si algo sale mal Pueden haber accidentes graves O cosas por el estilo Pero pues la verdad Un entrenamiento bastante bueno Y pues que se espera siga mejorando Para obtener mejores resultados ¿Qué incentivo recibieron los integrantes del equipo Por participar y ganar Con una de sus categorías, el torneo? Bueno, pues la premiación para los estudiantes Los integrantes Por obtener podio era trofeo y medalla Y al lograr ser campeones con el equipo junior Obtuvimos la invitación al torneo nacional en Santa Marta Este torneo es solo para los equipos campeones Entonces pues la verdad es una noticia que nos alegra bastante Esta invitación ya la habíamos obtenido el año pasado Pero pues por otros motivos No se pudo asistir Pero este año la idea es Ir a estar allá con los muchachos Como nos mencionaba anteriormente Uno de los premios, por decirlo de alguna manera Del torneo apartamental Era la invitación y por ende la participación Del equipo ganador en el torneo nacional de Porrismo Hablemos un poco más a fondo acerca de esta invitación Bueno pues Esta invitación como lo mencioné Antes es solo para los equipos campeones Los equipos que obtuvieron podio en el departamental Se llevará a cabo desde El jueves 29 de octubre Hasta el lunes 2 de noviembre En Santa Marta Son dos competencias Una el día sábado y otra el día domingo Es clasificatorio y pues La competencia del día sábado Solo pasan 5 equipos Y el domingo que ya sería La prueba final por decirlo así Para nuestros muchachos que Obviamente la La iniciativa y las ganas es Llegar a ocupar un primer puesto Y quedar campeones a nivel nacional ¿Cómo ha sido la preparación Con la que han contado los integrantes Del equipo de Porrismo para llegar al torneo? Bueno Estas dos semanas que tuvimos En medio del departamental Y del nacional Han sido bastante arduas En cuanto a trabajo Ya que Nos toca trabajar todos los días de la semana Dos, tres horitas Pero con la verdad Mucho entusiasmo Que el cansancio No se note Y con ganas de ir a mostrar resultados Los gastos económicos Que incluye en este torneo Teniendo en cuenta Que se llevan a cabo en Santa Marta ¿Cómo se van a cubrir? Bueno Junto con los papás La verdad El gasto económico es bastante Bastante alto Pero pues Hemos tocado varias puertas Hemos conseguido Bastante dinero De donaciones Y de todas estas cosas Para poder suplir estos gastos Aún nos falta Pero Con la ayuda de Dios Vamos a conseguir El dinero restante Y pues la cuota normal Que debe dar cada padre Para poder llegar A competir Teniendo los objetivos Puestos En que el equipo Va a ganar El torneo nacional ¿Qué otro proyecto vendría? Bueno pues Para seguir en esa línea De presentaciones Lo que vendría sería El torneo internacional En México Pero pues La verdad Por el factor económico Y todo esto Es muy difícil Llegar hasta allá Por ahora Por este año Es competir Si se dan los resultados Ganar el nacional Y el año entrante Ya concientizarnos De departamental Nacional E internacional Si se puede Al ser ganadores Del torneo nacional ¿Qué premiación Recibirían los integrantes Del equipo? Bueno Como lo dije anteriormente Se recibe la invitación Al internacional De por rismo En México Ese torneo Este en enero A principios de enero Además de esto La organización Del evento Da un morral Para el campeón Da una manilla Una camisa Unos stickers Y una tula Ese es como El paquete que trae Además de esto Se dan gorras El trofeo Y la medalla Que es lo primordial Aunque sobre decir Lo animados Que deben estar Los integrantes del equipo Por poder participar En un torneo Tan importante Para finalizar Coméntele a la comunidad No solo el entusiasmo De los deportistas Sino también Las expectativas Que ellos Y usted mismo Tienen sobre el campeonato nacional Bueno Las expectativas Tanto mías Como de todos los muchachos Son bastante altas Incluyo también A los padres de familia Que están la verdad Muy motivados Con poder llevar A nuestros hijos A competir En un torneo Ya nacional El fin de esto Ganar Es el pensado Para todos Ir a darme nuestra Mostrar nuestra mejor cara Mostrar todas nuestras cartas Como dicen por ahí Y demostrar que El equipo es bueno Que muchas veces Aunque se discrimina Que por ser de provincia O por venir de un pueblo Mostrar que no Que esto es diferente Que la gente del pueblo Es más aguerrida Y le mete mucho más entusiasmo A las cosas Y pues Invitarlos a todos A que Si tienen algún aporte O alguna colaboración Con el equipo Bienvenida sea Se pueden comunicar Conmigo Acá con el colegio Para poder Llegar a un acuerdo Con esto Y pues nada Les estaremos Comentando De como nos vaya En el torneo Reiteramos a toda la comunidad Que nos ayuden A ser parte De este proyecto Para mostrar Que Zapatoca Es fuente de talentos Música Música Este 25 de octubre Para elegir consejo Asamblea Y junta administradora local Podrás marcar La tarjeta electoral De la siguiente manera 1. Marcando únicamente El logo del movimiento O partido político 2. Marcando el logo Y el número del candidato 3. Marcando el número Del candidato de su preferencia Participar es existir Registraduría Nacional Del Estado Civil Marca la diferencia Vota Si quieres sentir Las emociones Del pasado Vive la Colombia Colonial Música 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 Asombrate con su atmósfera La casa intacta Que se conserva Para ti Música Deja que sus calles Rincones Y objetos Te cuenten La pasión Histórica De la colonia Música Música Descubre tus emociones La manifestación De un pasado Que le da sentido A tu presente Música Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia Le presentamos al estudiante Con el mejor puntaje En las pruebas del IFES En Zapatoca Y el séptimo A nivel nacional Música 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 Que bueno compartir Con nuestros amables Terevidentes De este magazine Toda una información Relacionada con El Andrés Bello En nuestro municipio De Zapatoca Sergio Andrés Otero Carreño Nuestro invitado En gente de calidad En esta oportunidad Sergio Bienvenido a la información Del magazine De Tele Zapatoca Hola Dardito Buenas tardes Bueno me alegra Que esté con nosotros Y más me alegra Que usted le entregue Esta sorpresa A toda la comunidad De Zapatoca Nuestro municipio Siendo el séptimo Estudiante A nivel nacional En las pruebas De Estado Cuénteme En que consiste Y en que consiste Esto de las pruebas Del IFES Y como usted da Este excelente resultado Pues las pruebas Del IFES Son preguntas De diferentes temas Son por núcleos El núcleo De matemáticas El núcleo De lectura crítica El núcleo De sociales Y ciudadanas El núcleo De ciencias naturales Y el núcleo De inglés Perfecto Y como organizan Entonces estos grupos Y da este nivel Del séptimo Mujer estudiante A nivel nacional A nivel nacional Se agrupan De a mil estudiantes Al azar De todo el país Y dependiendo Del puntaje Global Que haya obtenido En cada En cada Grupo Se le da el puesto Bueno En el caso Aquí de Zapatoca Usted obtiene El mayor puntaje En Zapatoca Con que valor 392 392 ¿Quién le siguió? El estudiante Camilo Franco En el Instituto Técnico Santo Tomás ¿Usted logra Superar El Andrés Bello El año anterior? Sí señor Bueno Cuénteme entonces Y cuénteme a los televidentes Como fue su Su preparación Para estas pruebas De estado Que arroja Pues un resultado Sorprendente La preparación Fue principalmente Con el apoyo De los profesores Del colegio Los cuales Por medio De simulacros Y con pues El apoyo De la cátedra Que nos dan Sobre el ICFES Y sobre todas Las asignaturas Pues fue básicamente El apoyo Que recibí Y realicé Un pre-ICFES Con la empresa Milton Ochoa Que pues también Me fue muy útil Para dar Este resultado En el caso Del colegio Sagrado Corazón Que tan importante Es para usted Obtener este resultado Pues es Básicamente Pues el nivel Académico Que tiene el colegio Aparte que los profesores Están muy pendientes De que los estudiantes Aprendan Que los estudiantes Como que se interesen Por el estudio Si no es solamente Que los profesores Dan su materia Y ya Sino que los profesores Están pendientes De De Las calificaciones Y de que los estudiantes Aprendan Y que la educación No es solamente Educación En cuanto a Saberes Sino que es una educación Integral Bueno Ser Iván Andrés En esto tuvo que ver También el factor De algo que a usted Se le facilitó Y le ayuda a mejorarse Un puntaje En este caso ¿Qué sería? Matemáticas Y ciencias naturales Pues son básicamente Mi fuerte ¿Cómo le fue Esos puntajes En esas áreas? En matemáticas Saqué 84 Y igual en ciencias naturales Sobre cien Sobre cien Bueno perfecto Y que sigue ahora Para usted entonces Que en materia De educación superior A que le apunta Sergio Pues tengo pensado Estudiar O voy a estudiar En la UIS Ingeniería química Es como lo que más Me apasiona a mi En el caso De la familia En el caso De su mamá Que tan importante Ha sido Para usted Obtener este resultado Pues mi mamá Ha sido Siempre mi apoyo La persona Que siempre ha estado Ahí junto a mi Pues pendiente De todo lo que Lo que yo hago Y que Y que todo lo que yo haga Este bien ¿Qué le dice a los alumnos De décimo Que están ya El próximo año Entonces con este mismo Compromiso Que usted llevó a cabo Y que lo dio Con excelentes resultados Pues básicamente Que No es solamente Decir que No Que siempre los mejores Van a ocupar Los primeros puestos Si uno se Pone las pilas Y si uno se empeña Uno puede obtener Lo que uno quiera Y si uno quiere Las cosas Uno las logra Es simplemente Cuestión de voluntad Sergio ¿Cómo ha sido Su rendimiento académico A nivel del bachillerato? Ha sido pues Un nivel académico Bastante bueno Pues generalmente He ocupado Los primeros puestos En el salón Y siempre me He sido como constante En todas mis calificaciones Ya usted Que se está despidiendo De este colegio ¿Qué le quiere decir? Que fue pues importante En su formación académica No pues que Muchas gracias Y que jamás voy a Poder olvidar Esta época escolar Que viví Que fue la mejor Y que Pues gracias a Este plantel educativo Y a todas las personas Que han estado Alrededor de él Soy lo que soy Y gracias a ellos Es también Que he logrado Pues tantas De mis metas Sergio le reitero Y felicitaciones Muchas gracias Eduardo Bien es nuestro Invitado de hoy En Gente de Calidad El Andrés Bello Acá en nuestro municipio De Zapatoca Sergio Andrés Otero Carreño Hay más información En este Magazine Del Canal 3 Si quieres descubrir La esencia De tu propio credo Vive la Colombia milagrosa Dislumbra una sociedad Alrededor de sus creencias Conéctate con monumentos Arquitecturas Y lugares naturales sagrados Descubre como el valor espiritual colombiano Es testimonio de la sensibilidad Y costumbres de un país Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia Para las elecciones del 25 de octubre Tenga en cuenta El voto preferente Le da tres opciones Uno Marcando el logo del partido O movimiento político Dos Marcando el logo Y el número del candidato De su preferencia Tres Marcando solo el número del candidato Recuerde que está presente En las listas de asamblea Consejo y junta administradora local Participar es existir Registraduría nacional del estado civil Marca la diferencia Vota Isagen fue escogida Como la empresa más sostenible Entre más de 800 empresas A nivel mundial Al mantenerse dentro del índice De sostenibilidad Dungeons Isagen es reconocida Por tercer año consecutivo Como una de las compañías Más sostenibles del mundo De esta forma La empresa supera nuevamente El exigente análisis internacional Y cumple con los requisitos Exigidos para el índice De países emergentes Y es un índice Que no Que tiene una característica Que es muy importante No es un requisito mínimo Sino que cada año Se compara Es con la mejor práctica Que haya Cada nuevo año Eso lo que significa Es que Todos los años Es más exigente El permanecer en el índice Implica que vamos En la ruta De mejoramiento Y eso Nos llena de satisfacción La evaluación Es realizada anualmente Y tiene como objetivo Identificar las empresas Que tienen el mejor desempeño En sostenibilidad corporativa Generando impactos positivos Y valor El índice se divide En tres dimensiones Económica Ambiental Y social Cada dimensión Cuenta con diferentes Criterios de evaluación Dependiendo del sector Al que pertenezca Pues yo creo Que es la convicción La convicción absoluta De que hoy en día El mundo Está buscando Las sociedades Sostenibles Más que Que rentabilidad Que riqueza Que son absolutamente Necesarias Hay que buscar Condiciones De como podemos Permanecer En el planeta En un ambiente sano Y con un desarrollo Equitativo Para la mayoría De la población Este reconocimiento Nos estimula A continuar trabajando Por afianzarnos Como una empresa Con las mejores Prácticas de gestión Desde una perspectiva De sostenibilidad En beneficio De nuestros accionistas Los demás grupos De interés Y la sociedad En general Si quieres sentir La mística De los pueblos Ancestrales Descubre La arqueología De Colombia Reconstruye La sabiduría Del conocimiento Antiguo Siente a través Del legado De sus construcciones El secreto De culturas Fascinantes Deja que tu curiosidad Te conecte Con un pasado Para entender Tu presente Para todo Lo que quieres vivir La respuesta Es Colombia Si fuiste elegido Como jurado De votación Recuerda que El día de las elecciones Debes llegar a las 7 y 30 De la mañana A tu puesto asignado Allí te entregarán El kit electoral Y debes revisar Su contenido cuidadosamente Atenderás los votantes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Además Podrás votar En la mesa Que te fue asignada Una vez terminada La jornada Deberás realizar El escrutinio Y entregar Los resultados Participar Es existir Marca la diferencia Vota Registraturía Nacional Del Estado Civil Para conmemorar El Día Mundial De la Alimentación Conozcamos La guía Para la población Colombiana A través Del plato saludable El pasado 16 de octubre Se celebró El Día Mundial De la Alimentación Fue un día Escogido por Las Naciones Unidas Porque se Conmemora La fundación De la FAO Que es la fundación De las Naciones Unidas Para la Alimentación Entonces Todos los países Que están Asociados A la FAO Pues realizan Diferentes actividades Para hacer La celebración Del Día Mundial De la Alimentación Especialmente Actividades Que tienen que ver Con recalcarle A la gente La importancia De la alimentación Pero también Para ayudar A esas poblaciones Que padecen Desafortunadamente Hambre y hambrunas En Colombia Pues tenemos Ciertas poblaciones Que tienen este problema Pero más que todo En Colombia Pues el problema De la alimentación Es debido a los malos Hábitos alimentarios A los inadecuados Hábitos alimentarios Entonces En la nota de salud De su magazín TeleZapatoca Queremos hoy Mostrarle a los televidentes Las nuevas guías alimentarias Para la población colombiana Sacadas por el Ministerio de Salud Con el apoyo Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar No son tan nuevas Fueron sacadas A finales del 2013 Pero con toda la tramitología Pues hasta ahora Es que se les está haciendo Pues la adecuada divulgación A estas guías alimentarias Entonces Vamos a conocer Estas guías Recuerden que antes Las guías en Colombia Era el tren de los alimentos Con los siete grupos De alimentos Cada vagoncito Representaba un grupo De alimentos Esto ya cambió Ahora ya no hablamos Del tren de los alimentos Sino hablamos Del plato saludable ¿De dónde salió El plato saludable? Pues de muchas Investigaciones De hacer muchos análisis De mirar Que era como lo más adecuado Para que la población colombiana Pues supiera Sobre las guías alimentarias Entonces De ahí salió El plato saludable Para la familia colombiana Y de ese plato saludable Pues se derivan Seis grupos de alimentos ¿Cuáles? Antes eran siete Ahora son seis grupos De alimentos Entonces miremos Entonces cuáles son Esos seis grupos De alimentos El primero Sigue siendo Lo que es cereales Tubérculos Raíces Y plátanos Entonces aquí En donde encontramos Todos los cereales Como arroz Avena Maíz Trigo Cebada Y todos los alimentos Que se preparan Con eso En que entramos Los tubérculos Como la papa Todo tipo de papas Todo tipo de plátanos Y raíces Como la yuca La racacha El ñame Y todo lo que preparemos Con estos alimentos Que especialmente Son los que tienen Carbohidratos complejos Que nos dan energía Y la energía La debemos obtener Especialmente De estos alimentos Y no de los dulces Seguimos con el grupo Número dos De las nuevas guías alimentarias Aquí se unieron Las frutas Y las verduras Entonces en el grupo Número dos Tenemos las frutas Y las verduras Porque pues Es muy similar Su contenido Tienen muchas vitaminas Tienen minerales Tienen elementos Antioxidantes Que nos previenen De enfermedades Cancerígenas Son muy ricas En fibra Y de ahí Que estamos insistiendo Y en este magazine Lo hemos dicho Muchas veces El aumentar El consumo De frutas Y verduras Por todo El aporte nutricional Que nos dan Entonces Es el grupo Número dos De las nuevas guías alimentarias Las frutas Y las verduras Aprovechemos la variedad Aprovechemos las de cosecha También para que Nos favorezca Nuestro bolsillo El grupo Número tres Aquí está Todo lo que son Los lácteos La leche De vaca La leche De cabra Todo tipo De leches Y los derivados De la leche Como son El queso La cuajada El kumis El yogur Estos alimentos Especialmente Nos proporcionan Algo de proteínas Y nos proporcionan Calcio Que es un mineral Bien importante Sobre todo Para los niños Jóvenes Mujeres En periodo de embarazo Y de gestación Que deben aumentar El consumo De alimentos Como la leche Y sus derivados Miremos el grupo Número cuatro Aquí encontramos Lo que son Las carnes Huevos Leguminosas Secas Frutos secos Y semillas A este grupo Le metieron Algunos alimentos Que habían quedado Antes por fuera Como eran Los frutos secos Y las semillas Que no estábamos Acostumbrados a comer Y que debemos Introducir En nuestra alimentación Todo lo que son Frutos secos Como maní Nueces Almendras Pistachos Y las semillas Todo tipo de semillas Como es el ajonjolí Las semillas De girasol De calabaza Toda esta variedad De semillas Que encontramos Hoy en día Entonces el grupo Cuatro Especialmente Nos proporciona Proteínas Proteínas Tenemos de origen Animal Y de origen Vegetal Sobre todo Para los niños Las gestantes Las lactantes Los jóvenes Pues deben consumir Más proteína De origen animal Que se encuentra En todo tipo De carnes Carnes de res De conejo Pescado Pollos Aves También tenemos Proteína de origen Animal en el huevo Pero también tenemos Proteína de origen Vegetal Ya las personas Adultas No necesitamos Tanta proteína Animal Debemos más bien Cambiarla por Proteína de origen Vegetal Pero también Los niños Deben consumirla ¿Dónde la encontramos? Pues especialmente En los granos secos Como la lenteja Alberja seca El frijol seco El garbanzo Las ollas Las habas Entonces este es El grupo número cuatro Con este grupo Debemos tener cuidado Con la proteína De origen animal Especialmente en las carnes Para que consumamos Carnes sin grasa Para tener el aporte De proteínas Pero que no tengamos Problemita con la grasa El grupo número cinco Del plato saludable Para la familia colombiana Es las grasas Las grasas Las necesitamos El problema es Cuando nos excedemos En las grasas Y cuando consumimos grasas Muchas grasas De origen animal Entonces las grasas Son importantes Realizan importantes Infusiones Pero vamos a preferir Para nuestro consumo Grasas de origen vegetal Especialmente Consumamos el aguacate El aceite de oliva El aceite de girasol De canola De maíz Grasas definitivamente saludables También los frutos secos Nos dan grasas saludables Y vamos a evitar Todas esas grasas De origen animal Que están En todo tipo De manteca Manteca de red De cerdo De pollo En los productos De salsamentaria En la nata En la crema de leche En la mayonesa Tenemos grasa De origen animal Que no es saludable Y el último grupo Y por eso es último Y por eso debe ser En bien poquitas cantidades Son los azúcares Los azúcares Debe ser En muy poca cantidad Recuerden que el exceso De azúcar Nos va a producir Sobrepeso Obesidad Diabetes Enfermedades Cardiovasculares Entonces Debe ser muy poco El consumo de azúcar Y no tratemos De que no sean azúcares Tan refinados Pero bajemos El consumo Y cuando tenemos Ya problemas Pues no debemos Consumir alimentos De este grupo Y menos Los alimentos industrializados Que están preparados Con dulce Vamos a evitar De veras El consumo De estos alimentos Entonces Estos son los seis grupos Y a estos seis grupos De alimentos Del plato saludable Para la familia colombiana Debemos añadirle El agua El agua El agua Es un gran acompañante De este plato saludable Es un regulador Del metabolismo Fuera de eso Nos hidrata Nos ayuda a facilitar Los procesos De respiración De transpiración De digestión Entonces por eso Importante también El consumo Del agua Las guías alimentarias También nos dan Unos mensajes educativos Y unos consejos Bien importantes Nos dice Que consumamos Alimentos frescos Variados Como lo dice El plato saludable De los seis grupos Para favorecer La salud De músculos Y huesos Y dientes Como consumir Diariamente Alimentos ricos En calcio Como la leche Derivados Y el huevo Para una buena digestión Y prevenir enfermedades Cardiovasculares Aumentar el consumo De frutas Y de verduras Nos dice Que para complementar La alimentación Debemos comer Dos veces a la semana Los granos secos Como frijol Lenteja Alberja Garbanzo Que para prevenir La anemia En los niños En las gestantes Pues se deben consumir Especialmente Las vísceras rojas Como el hígado La pajarilla Y también La lenteja Y el frijol Y para mantener Un peso saludable Debemos evitar Los alimentos Industrializados Los alimentos De paquete Las gaseosas Las bebidas azucaradas Las comidas rápidas Para evitar Que se nos suba La presión arterial Debemos evitar El consumo De sal Y de carnes Procesadas De enlatados De productos De salsamentaria Ricos en sodio Cuidar el corazón Consumiendo alimentos Saludables Como son los frutos secos El aguacate Evitar grasas De origen animal Y definitivamente Algo que siempre También hemos divulgado La actividad física De definitivamente Evitar el sedentarismo Ser más activos Nos dice también El plato saludable Y las guías alimentarias Que un desayuno Debe llevar Una bebida Láctea O no láctea Debe llevar Un alimento Fuente de proteína Puede ser el huevo O el queso Un alimento rico En carbohidratos Como el pan La arepa Las galletas Pero integrales Y una porción Y una porción de fruta Que nuestro almuerzo Debe llevar La proteína Puede ser de origen Animal o vegetal Como carnes O los granos secos Dos alimentos ricos En carbohidratos Como es la papa O el arroz O la yuca Pero si estamos Pasaditos de peso Uno solo Una porción muy grande De verduras Hortalizas En ensalada Una porción de fruta Y cuando podamos Una pequeña porción De postre Y para las meriendas Es para las loncheras Para las meriendas Una bebida láctea Especialmente Para los niños Un alimento rico Energía Pero que sean Integrales Galletas Pan integral Productos integrales Una fruta Y puede ser también Frutos secos Como maní Almendras Nueces Especialmente Entonces Este es el plato saludable De la familia Colombiana Lo importante Es consumir De toda esta Gran variedad De alimentos Que nos dice El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Para que tengamos Una alimentación Sana Para que tengamos Buena salud Porque recuerden Que si nos alimentamos Bien Va de la mano También de tener Una buena salud Este fue entonces Otro informe Para la nota de salud De su magazín TeleZapatoca Proyectando La imagen actual Unimos Unimos Si quieres seducir tus sentidos con el aroma de un país, disfruta del café colombiano. Viaja por los rituales de una tierra con sabor a café. Descubre el origen de su suave sabor. Ven a los cafetales, que te llenarán de su energía y encanto. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Consultar tu puesto de votación es muy sencillo. 1. Ingresa a www.registraduría.gov.co 2. Haz clic en Consulte aquí su lugar de votación e ingresa tu número de cédula. 3. Recibirás información del departamento, ciudad, puesto y mesa a la que debes asistir. Así podrás ejercer tu derecho al voto este 25 de octubre en las elecciones de autoridades locales. Participar es existir. Registraduría Nacional del Estado Civil. Marca la diferencia. Vota. Con motivo de la celebración del cumpleaños de Zapatoca, se lleva a cabo una prueba ciclística. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Esta noche nos acompaña Víctor Vera Vesga, ciclista de Zapatoca. ¿Por qué lo hemos invitado? El pasado domingo 11 de octubre, con motivo del cumpleaños del municipio, previo al puente festivo, se llevó a cabo una carrera ciclística acá en Zapatoca, organizada por Daniel Forero y Juan Durán, que son Zapatoca residentes en la ciudad de Barranquilla, es decir, la colonia de Zapatoca residente en la costa. Víctor estuvo compitiendo. Queremos que nos hable de lo que fue esta prueba. Víctor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Bueno, hablemos de lo que fue esa competencia, el por qué se realizó la misma. Bueno, eso es una competencia que decidieron esta colonia de la costa, que venían a organizar la carrera. Me llamaron, que si yo les podía colaborar, pues que era la persona que más conocimiento tenía en esta disciplina. Entonces, pues, decidí colaborarles un poco. Bueno, ¿la competencia la costeaban ellos? Sí, ellos trajeron toda la premiación y el costo de todo eso fue todo, ellos pusieron todo. ¿Qué les motivó a ellos a realizar la prueba? Ellos ya la habían organizado hacía como dos, tres años atrás. Me comentaba ellos que querían como organizar este evento más seguido, acá en Zapatoca. Incluso estuvimos hablando hasta donde pudimos hablar con ellos. El año entrante vamos a volver a hacer la carrera el 20 de julio, que era una carrera que se organizaba aquí en Zapatoca, era tradicional. Y entonces ahora, pues, ellos van a tomar esta fecha para volverla a hacer de nuevo. Sí, el objetivo es hacerla de aquí en adelante, organizada por ellos, por Juan Durán y Daniel Forero, Zapatoca residentes en Barranquilla, organizarla para el 20 de julio. Pero el 20 de julio el año entrante va a caer en lunes. Usted sabe que el 20 de julio va a caer en puente en el año 2016. Entonces, el objetivo es organizarla entre sábado y domingo, el 18 y el 19, previo al puente festivo. Sí, correcto. Eso ya habíamos mirado nosotros la fecha, entonces, quedamos que es así. Incluso, pues, la vamos a meter en el calendario de la liga del año entrante, para que todos los ciclistas a nivel nacional, todos los que quieran venir, son bienvenidos. Ellos van a aportar el dinero para la premiación y va a ser de dos días contrarreloj individual y circuito por las calles de Zapatoca. O sea, el objetivo es que se siga realizando todos los años, que se institucionalice para esa fecha del 20 de julio. Es correcto, y que nuevamente quede dentro del calendario de la liga, porque esa carrera del 20 de julio estaba en la liga. Lo que pasa es que, pues, duraron varios años que no se hacía, entonces, por eso fue sacada de allí el calendario. Bueno, pero esta vez, en este 2015, se hizo hace dos semanas atrás prácticamente, con motivo de lo que fue el puente de la raza, previo al cumpleaños de Zapatoca. Sí, ellos, pues, en otro año anterior también la habían hecho en un cumpleaños de Zapatoca. Ellos decían que la querían hacer. Lo que pasa es que, pues, nosotros viendo que hay muchos eventos en esta fecha de cumpleaños de Zapatoca, entonces, es muy complicado. Sin embargo, pues, nosotros la carrera que logramos hacer la hicimos un poco por las afueras y, pues, siempre fue difícil por el despeje de vías, mucha gente, el horario. Entonces, pues, es complicado. Entonces, nosotros dispusimos de que hacerla el 20 de julio porque, pues, es una fecha patria, pero de todas maneras no hay tantos eventos. ¿La hicieron el domingo 11 de octubre en la mañana? Sí, a las 10 de la mañana. ¿Cuántas categorías? Dos categorías, Master A y Master B. Lo que pasa es que, pues, como era una exhibición y como retomando esta fecha, entonces, en la categoría A, esto, pues, corrió Jorman, corrió Ana Cristina y corrieron algunos juveniles que habían venido. Entonces, pues, la dejamos abierta para que ellos corrieran con la categoría A, que era la más fuerte. De todas maneras, pues, así como yo, que soy Master B, también corrí en la Master A. Sí. ¿Corredores de Zapatoca o de afuera también? No, de afuera también habían algunos por ahí porque Juan Quijano está corriendo en Bucaramanga. También vino a participar. De la costa corrió Juan Durán. Algunos ciclistas que habían por ahí, tal vez, de paseo y también compitieron. Sí. ¿En bicicleta de carrera, no? No, en todo terreno. Todo terreno. ¿Pero fue terreno pavimentado? La mayoría, sí. Lo que pasa es que, pues, lo hicimos arriba por el Campo Santo y la parte del cementerio y eso es destapado. Sí. Pero, entonces, cogíamos los dos terrenos. Los dos terrenos. Pero la mayor parte era terreno pavimentado. Sí, sí, porque la parte de acá del parque y toda la carrera 12 y hasta el cementerio es pavimentado. ¿Cuál fue el circuito? Salíamos del colegio Las Belemitas, salíamos a la esquina de la batea, bajábamos hasta el cementerio y del cementerio dábamos toda la vuelta por la circunvalar del Campo Santo. Bajábamos a la esquina a la 12, cruzábamos una cuadra, encontrábamos la calle de la grada del Campo Santo y por eso bajábamos hasta el parque. Pasábamos por el frente del atrio y volvíamos a empalmar otra vez con el colegio Las Belemitas. ¿Cuánto kilometraje por vuelta? Dos kilómetros trescientos. ¿Y cuántas vueltas eran? Fueron nueve y siete. Nueve para Máster A y siete para Máster B. Sí, señor. Sí. ¿Cuántos participantes aproximadamente por categoría? En una categoría salieron, si no estoy mal, dieciséis y en la otra salimos doce. Veintiocho corredores. Sí, señor. Veintiocho corredores. ¿Usted recuerda quiénes fueron los mejores ubicados? Pues en la categoría nosotros ganó Jorman, el siguiente Ana Cristina Zanabria y tercero aquí quien les habla. En la categoría B ganó Javier Calderón y ahí sí se me escapa el resto. ¿Y la premiación cuál fue? La premiación fueron trofeos, llantas para bicicleta, algunos y aparte de eso, pues después de que ya terminaron la premiación, llamaron a todos, hicieron un llamado a todos los participantes y para todos hubo premios. A todos les dieron cualquier cosa de implementos deportivos. ¿Toda la premiación fue en implementos y trofeos? Sí, señor. Sí, así fue toda la premiación. Y ya decía usted que ellos organizaron y costearon. Sí, ellos costearon todo el evento y la premiación, todos ellos traían ya listo. Aquí solamente se le colaboró con la organización de la carrera, con los permisos del despeje de vías y con las inscripciones. Para el tema del despeje de vías, porque había mucho vehículo, mucha gente en ese puente. Bueno, nosotros para el despeje de vías habíamos pedido la colaboración de la alcaldía porque ellos se encargaban de eso, ¿no? Y el domingo ya a horas de la carrera solamente llegó la Policía Nacional, los bomberos y la Defensa Civil nos hicieron presentes. Sí. Bueno, ¿y la impresión de los participantes y el común de la gente de lo que fue esta carrera ciclística? No, eso fue un evento después de la carrera y durante el transcurso de la carrera también la gente muy motivada. Le cuento, Néstor, que hacía aproximadamente ocho años que no había un circuito ciclístico aquí en Zapatoca. Y durante todo el recorrido la gente nos acompañaba, nos apoyaba, gritaba, nos largaban agua. Mejor dicho, el evento fue lo mejor que pudo haber habido dentro de tantos años que no se hacía. Sí. Aparte de Ana Cristina, ¿hubo alguna otra mujer participando? Sí, estaba Ingrid, que fue la otra persona que nos colaboró y aparte de eso, pues vi por ahí otras dos muchachas dando vueltas. No sé si se habían inscrito o no, pero también estaban haciendo el recorrido. Sí. ¿Qué se avecina ahora? No, pues el año en tanto empezar a trabajar desde el principio de año, pues esperanzados en que el año en tanto pronto encontramos quien nos ayude como a organizar algún evento, que nos apoyen con todas estas cosas porque a nosotros nos gusta mucho eso. Y también pues ahorita se me escapaba decir, el próximo viernes tenemos un ciclopaseo a las siete de la noche. Sí, lo organizamos las mismas personas que siempre hemos estado vinculados en eso, como César Rodríguez, Josué Rueda, Jaime Gómez y aquí quienes hablan. O sea, el viernes 30 de octubre. Sí, señor, a las siete de la noche en el parque principal. Sí, ¿a dónde? Acá en el casco urbano. Vamos a hacer un recorrido aquí por el pueblo. Sí, ¿algún valor de inscripción? No, totalmente gratis. ¿Todos los que deseen salir sin importar la edad? Sí, sí, todas las personas que nos quieran acompañar están cordialmente invitados y de antemano les agradezco porque de todas maneras siempre hemos hecho estos eventos y la gente siempre nos ha colaborado, entonces espero que esta vez no sea la diferente. ¿Lo hacen periódicamente? Sí, lo habíamos estado organizando tiempos atrás y pues de pronto por las ocupaciones de todas las que organizamos habíamos parado un poquito, pero ya vamos a volver a retomar otra vez estas organizaciones. ¿Cuánto dura más o menos ese ciclo paseo noiturno? Vamos a hacer una hora más o menos. Una hora. ¿Varias vueltas o se va por las diferentes calles del municipio para no tener que pasar por los mismos lugares? Sí, vamos a mirar qué circuito trazamos dentro del pueblo, entonces pues la idea es esa de recorrer todo el pueblo y para que la gente mire todas las personas que nos acompañan y que a la próxima también se vinculen. Siete de la noche, viernes venideros, 30 de octubre, salida del parque principal y ahí mismo finalizan. Sí, ahí mismo finalizan, sí señor. Víctor, muy amable. A ustedes, Néstor, y agradecerles porque siempre nos han tenido en cuenta para llevar esta información a toda la gente de Zapatoca y esperamos que nos sigan colaborando. Así será. Muy amable a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en la noche del día de hoy. Estaremos la próxima semana. Gracias, permiso. Si deseas conocer la primera maravilla turística de Colombia. Sorpréndete con la majestuosidad de sus esculturas de mármol y tallas en sal. Deja que este milagro arquitectónico deslumbre tus sentidos. Para todo lo que quieres vivir. La respuesta es Colombia. Es existir. Y de esta manera llegamos al final de una emisión más del Magazine Cultural de TeleZapatoc. Invitamos a toda la comunidad a que este 25 de octubre se acerquen a las urnas y ejercen su derecho y deber constitucional al voto. Y recuerden que su voto hace la diferencia. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana! 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 ¡Gracias! 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 TeleZapatoca Proyectando la imagen actual